Del 4 al 12 de noviembre, Águilas acoge la segunda feria OLED del Comercio, una feria en abierto en la que participan más de 40 establecimientos de la localidad con descuentos de hasta el 80%. Entre ellos, decoración, hogar, moda, complemento, bisutería, joyería, tienda para bebé... Uno de ellos, aquí, en el Polígono Industrial, en la calle Don Carnal, se encuentra Pinturas Montalbán. Aquí también tendremos descuentos y vamos a ver cuáles son. Y en esta amplia exposición nos está esperando Sergio, muy buenas. Buenas tardes. Vosotros también sois uno de los establecimientos adheridos a esta feria OLED. Sí. ¿Y qué vais a tener de descuento para esos días? Tenemos unas ofertas que duran desde septiembre hasta diciembre, de botes de pintura que consta de Antigotera, de fachada, de pintura para interior, tanto satinado como mate, que aparte de ser más económica que en la época que no está en oferta, regalamos un rodillo. Muy bien. Y la pintura matiza, que es una cosa que se está llevando ahora muchísimo, está gustando bastante. Sergio, en Pintura Montalbán, además de los descuentos que vamos a tener estos días, hay muchísimo más que ofrecer. Sí, la verdad es que tenemos laminados, tenemos parquet, tenemos laminados, tenemos césped, tenemos moquetas. Tanto el césped como el laminado son fabricación europea, que cumplen todos los requisitos de la Unión Europea. Y a la moqueta le pasa lo mismo, estamos en lo que es toda europea. Bueno, y si algo se os caracteriza, que por eso también os da nombre, Pintura Montalbán es la amplia carta de colores que tenéis. Sí, la verdad es que tenemos una extensa gama de colores, que tenemos aquí una carta de Valentines, estas son de la última moderna que ha salido, y también tenemos Isabel. ¿Cuáles son los colores que más se está demandando ahora la gente? Aquí normalmente lo que ahora se está tirando mucho es por el gris. ¿El gris? Sí, la combinación de gris y blanco al estilo nórdico es lo que se está llevando mucho. Bueno, entonces si yo quiero un color estilo nórdico concreto, ¿vas a la máquina y me lo preparas? Efectivamente. Vale, pues yo elijo y me preparas uno. De acuerdo. Aquí están todos los colores. Sí, la verdad es que si no fuera por la máquina no saldría ninguno. Madre mía, antes que estas cosas no estaban las nuevas tecnologías. Yo no lo he conocido porque yo llevo 16 años aquí, pero antiguamente sé que lo hacían a mano y sacabas un bote, pero dos iguales no. Ahora gracias a Dios con la tecnología sacamos dos, tres, cuatro, cinco, todos los botes que quedamos igual. Bueno, pues con la pintura que me han hecho en Pinturas Montalbán y la brocha, yo ya me voy directa a mi siguiente destino. Hasta luego. Si quiere hacer alguna reforma en su hogar o cambiar la encimera de la cocina, está de enhorabuena porque el Hogar Marmolistas también participa en esta Feria Aula. Tendrán descuentos para esos días del 4 al día 12 y vamos a ver cuáles son. Y ya estamos con Vicente Asensio, uno de los gerentes del Hogar Marmolistas. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí vosotros también tendréis descuento en la Feria Aula. Pues sí, nosotros para este año en la Feria Aula también, pues queremos promocionar todos nuestros materiales que tenemos aquí, como sirectones, cerámicos, compas, granitos, mármoles y queremos hacer durante Duré la Feria un 10% de descuento en esos materiales. También tenemos en Neuble unos muebles de baño hechos en mármol y travertino que también queremos lanzarle un 70% de descuento respecto a su precio. Muy bien. O sea, algunos muebles más o menos que tienen un valor de unos 2.500 euros, 2.000 euros, aproximadamente en 500 euros. Es un mueble muy bueno. ¿Qué es lo que se está llevando ahora más para Encimera? Pues ahora mismo se lleva sobre todo este tipo de materiales como el Neolit, Decton, lo que son los cerámicos. Son materiales que sus cualidades son que no le afecta calor, no se manchan, no se rayan. Son muy decorativos, se llevan muchísimas horas. Es la tendencia que estamos haciendo ahora. ¿Y qué colores? Pues sobre todo los blancos beteados, se lleva mucho la imitación mármol. También la imitación madera, son los colores que más están pidiendo ahora mismo y más demandáis. ¿Cuántos años lleváis ya aquí trabajando estos materiales? Pues con los cerámicos, bueno, la empresa tiene ya 75 años, yo llevo 25 aquí en la empresa y trabajando con lo que son los cerámicos llevamos aproximadamente unos 12, 10, 12 años ya. Y ya con los Silectones unos veintitantos años también, desde que salió. ¿Una de las cosas donde más se trabajara serán las cocinas? Claro, sobre todo el tema de encimeras. Bueno, ahora también estamos empezando a juzgar también lo que son las puertas de los armarios, el mismo material de las encimeras, pero estos materiales de los que hemos hablado sobre todo son para las encimeras de cocina. Pues muchísimas gracias, tomar buena cuenta que aquí en Logar Marmoristas también tendrán descuentos. Muy bien, muchas gracias y muy amable. Y en la calle Lope de Vega, muy cerca del Colegio Mediterráneo, se encuentra Pintamar Deco. Ellos también participan en estos ocho días de descuento. Acompáñenme. Y estamos con la gerente de Pintamar Deco, María José Martínez. Muy buenas. Muy buenas tardes, Natalia. ¿Vosotros también tendréis descuentos durante la Feria OLED? Sí, claro, por supuesto. Nosotros habitualmente solemos ya ofrecer en campaña y todos esos descuentos, pero en concreto, para esta Feria OLED hemos preparado algunas cosas especiales para los clientes que vengan a visitarnos. ¿Se puede desvelar algo? Bueno, puedo decir que vamos a tener una oferta muy, muy buena en pinturas plásticas, además satinadas. Y también con algo que tiene que ver con el tema de la alta decoración. Bueno, además de esos descuentos que tendréis esos días, aquí en Pintamar tenéis una amplia cantidad de pintura de todos los tipos. Sí, normalmente trabajamos todo lo que es la pintura necesaria para poder pintar tu casa, tu fachada, hasta tu embarcación incluso. Tenemos de todo tipo de pintura que hay ahora mismo en el mercado. ¿Cuáles son los colores más demandados? Bueno, ahora mismo las tendencias son de pintar todo uniforme, o sea, todas las paredes de un mismo color, en tonos siempre suaves, tenues, en lo que solemos llamar nosotros los blancos rotos. Son colores que dan mucha luminosidad y hacen el ambiente bastante más abierto. Y luego también, pues colocar como siempre un poco de papel para hacer ciertas decoraciones. Y bueno, por ahí va toda la tendencia. ¿Se deja la gente aconsejar o vienen con unos colores muy definidos? No, nosotros no sé si será por el paso del tiempo, pero nuestros clientes suelen venir a pedirnos consejos. Y desde luego una de las cosas que nosotros siempre solemos hacer es que se bañan de aquí con la idea muy clara y sobre todo con lo que se llevan, que sepan aplicarlo, que sepan para qué y cómo sacarle desde luego mejor rendimiento. O sea, casi siempre nos suelen pedir consejos. Bueno, pues pueden pedirle consejo y pueden tomar buenas cuentas de los descuentos que tendrán esos días. Muchas gracias. A vosotros, siempre. Y junto a la playa de la Colonia, con unas vistas espectaculares, se encuentra Backstage, nuestra última parada en el camino, donde también tendrán descuentos en estos días. Vamos a ver cuáles son. Y antes, quiero recordarles que todos los establecimientos que participan en esta Feria Aures tendrán un distintivo en la ventana, en el escaparate, tendrán un rombo amarillo que indicará cuáles son los establecimientos asociados. Acompáñenme. Y estamos dentro de Backstage con su gerente, con Chica Parrot. Muy buenas. Hola, buenas. Vosotros, otro año más, participáis también en esta Feria Oulet. Pues sí, la verdad que sí. El año pasado fue muy bien y volvemos este año otra vez, con un montón de ofertas. ¿Y qué descuentos vais a tener esos días? Pues tendremos un montón de descuentos, del 50 al 70. Tendremos los percheros preparados para ese día. Bueno, esos días. Conchita, tenéis toda la tienda llena de ropa para esta nueva temporada. Nada. ¿Qué es lo que se va a llevar? Pues la verdad que sí. Tenemos, estamos aquí en la zona de los zapatos y las botas y mirad que se llevan un montón las botitas de fleco en varias alturas. Tenemos la caña alta y esta de caña un poquito más baja. Chulísima. La tendremos en descuento para ese día. El color camel, como cada año, se sigue llevando. Sí, la verdad que el came, sobre todo, el came y el negro. ¿Qué colores? ¿Se llevan este año mucho las chaquetas? ¿Nos vamos más a chándal? Bueno, se lleva mucho el animal print. Esto es un clásico, se lleva muchísimo y la transparencia también. Los días de fiesta que viene y todo eso estamos ya preparados con mucha ropa de ese tipo. ¿Te atreves a enseñarle a la gente a alguno de los modelos de la tienda? Pues claro. Pues aquí he terminado nuestro recorrido de hoy. Y la verdad es que hemos ido por diferentes zonas de la localidad y es que son muchos los establecimientos que quieren participar en esta segunda feria Oulet. Esta feria de descuento en los establecimientos. Nosotros nos despedimos y si le ha gustado este reportaje, dele a me gusta, comparta y mande mensaje de apoyos al comercio local. Porque todo eso puede tener premio al igual que comprar en los establecimientos donde le darán unos tickets para poder participar en un sorteo. Todo ello tendrá lugar en un programa en directo que se celebrará el día 12 de noviembre en la plaza de España. Hasta el siguiente reportaje. Del 4 al 12 de noviembre, más de 40 comercios se lo quitarán todo en la segunda feria Oulet de Águilas en abierto. Durante 8 días, en sus propios establecimientos, el comercio local ofrecerá descuentos de hasta el 80%. Busca en los escaparates el rombo amarillo de comercio adherido y aprovechate de unos precios imbatibles y sorteo de regalos con tus compras. No la dejes escapar, segunda feria Oulet de Águilas en abierto.